Nueva York, AP. Un juez de Nueva York felicitó el jueves a Donald Trump Jr. Y su distanciada esposa a Vanessa por resolver asuntos de la custodia de sus hijos mientras proceden a divorciarse. Lea también, juez da luz verde a demandas contra Trump por corrupción El juez del Tribunal Supremo Estatal Michael Katz comenzó una breve audiencia en la corte diciendo que entendía que la pareja había acordado resolver todos los asuntos relacionados con sus cinco hijos y su patria potestad. Vanessa Trump, esposa del hijo del presidente de Estados Unidos. Foto, apelé también, el balón que Putin le dio a Trump podría tener un microchip Los abogados dijeron que esperan que un acuerdo escrito sobre la custodia de los niños esté listo en unas semanas. Los felicito por resolver esas cosas, le dijo Katz a la pareja que estaba parada frente a él, separada por sus abogados, aunque entraron y salieron juntos de la corte. Katz dijo que le estaban evitando a sus hijos, lo que pudo haber sido un proceso legal invasivo, Donald Trump Jr. Y su esposa Vanessa llegando a la audiencia de divorcio. Foto, apelé la comparecencia inicial, que duró menos de diez minutos, se produjo luego que Vanessa Trump presentó una solicitud de divorcio en marzo. Aunque al principio la acción fue listada como contenciosa, luego se cambió a de mutuo acuerdo. Norman Heller, un abogado de Donald Trump Jr., dijo que la pareja también espera resolver rápidamente los conflictos financieros porque, solo quedan unos pocos asuntos pendientes. Katz les ofreció su ayuda, para sortear cualquiera de esas brechas. Yo puedo ayudarlos a resolver esos asuntos, dijo, Donald Trump Jr. y Vanessa Trump, comparecen ante el tribunal. Foto, apelé la pareja llegó al tribunal una hora antes y entró a la sala por la misma puerta que el juez quien lo hizo apenas antes que ellos. Mientras se posicionaban frente al juez, Donald Trump Jr. le sonrió a su esposa, luciendo relajados, ambos sonrieron en distintos momentos durante la audiencia. Los Trump se casaron en el 2005. Vanessa Trump presentó la solicitud de divorcio en marzo y posteriormente la pareja emitió un comunicado diciendo, siempre nos tendremos un enorme respeto. En el 2007 el nacimiento de su primer hijo convirtió en abuelo a Donald Trump, una década antes de que fuera elegido presidente. La expresentadora de Fox News Kimberly Gilfoyle recientemente dejó la cadena en medio de reportes de que estaba saliendo con Donald Trump Jr. Se ha unido a un comité de acción política en apoyo del mandatario. En esta nota, audiencia Donald Trump Jr. Vanessa Trump divorció.